¡Hey, hola! Si estás viendo este video es porque llegamos al reto de likes en el video anterior, así que pues muchísimas gracias. Pues bueno, pásale a mi casita, pero por favor no olvides dejar un fuerte like a este video para que esta serie continúe. Y por favor que no se te olvide suscribirte, que es totalmente gratis, así que pues suscríbete. Y pues ya se siente el espíritu navideño, aunque ni tan siquiera tengo árbol puesto aquí. Y bueno, si creyeron que el Krabimua es demasiado tóxico, pues yo creo que a este fandom nadie le gana. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa, espero que no me fune Jesús. Y pues ahora sí, que comiences te molestando fandoms de Facebook. Buenas noches hermanitas en Cristo, que tengan una linda semana llena del espíritu navideño. Igualmente hermanita, muchas gracias. Bonita semana para el grupo. Sticker de señora. Gracias, gracias, pero el único espíritu que quiero en mi hogar es el de Dios. ¡Eso sí! ¡Amén! Hermanitas, ¿ya pusieron su arbolito? Ya casi es navidad, qué emoción de mujer, desde noviembre. No, pues no estoy de acuerdo que como hermanas cristianas pongamos un árbol. Por eso desde hace muchos años no lo pongo. Tal vez un nacimiento, pero es todo. ¡Por eso tampoco pongo árbol! Esta señora no sé por qué escribe en mayúsculas, así que pues yo lo considero como grito. ¡Ah! ¡Pues yo lo puse la semana pasada! ¡Me encantó el resultado! ¡Órale, es qué bonito! ¡Te quedó muy padre, eh! ¡Qué hermoso! ¡Quisiera tener espacio para poner un árbol! ¡Qué buen gusto tienes! ¡Te quedó muy lindo! ¡Órale, qué cazotón, hermana! ¡Pues muy mal! ¡Está muy grande el árbol! ¡Aparte recuerden la palabra de Dios! Deutronomio... Deutron... ¿Cómo se pronuncia eso? Deutronomio 5 diagonal 8 No te harás ídolos, no adorarás imágenes, sean de hombre o mujer, de aves, de animales o de peces. Tener el mentado arbolito en la casa es como adorar imágenes. ¡Sí, es como tener a la Virgen de Guadalupe en la casa! ¡Exacto, hermana! ¡Así se ve mi decoración de mi sala! ¡Qué bellosidad, hermana! ¡Qué bendecida estás, hermanita! ¡Se ve que te la vas a pasar increíble esta Navidad! ¡Ahí nos invitas! ¡Te quedó todo muy bonito! ¡Vives en una casa de ensueño! ¡Dios te sigue bendiciendo! ¡Te miraría mejor la casa sin el árbol! ¡Así se miraría más grande de lo que dicen que está! ¡Dios se pone triste por adorar un árbol! ¡No lo está adorando! ¡Al menos yo no lo veo de esa manera! ¡Yo solo veo una hermosa casa de una hija de Dios que está muy bendecida! ¡También les enseño que decoré por fuera! ¡Me tomó mucho tiempo decorarla! ¡Pero al fin terminamos mi esposo y yo! ¡Órale! ¡Vives en un cuento de hadas! ¡Qué preciosa casa! ¡Decorar un bien padre! ¡Así como está tu casa de bonita por dentro, lo está por fuera! ¡Un aplauso para ti y tu esposo! ¡Les quedó irreal! ¡Parece de película de la tele! ¡Y dale con los arbolitos, hermanita! ¡Ahí estoy viendo otro arbolito fuera de tu casa! ¡Pas en qué trabaja tu esposo! ¡¿Por qué vives en una casa así?! ¡Eso no se pregunta! ¡Es de mala educación! ¡Sticker de señora! ¡Muy bonita la casa, pero no sigue la palabra de Dios! ¡Dios dice no te inclinarás delante de una imagen! ¡Alguna para adorarla de ninguna forma! ¡Porque yo, el señor tu Dios, soy un Dios celoso! ¡Dios es un Dios celoso! ¡Muy celoso! ¿Como que andan muy criticoncitas? ¡Claro que no! ¡Solamente estoy comunicando lo que Dios quiere! ¡Para que se haga su obra! ¡Les enseño cómo quedó el cuarto! ¡Lo acabo de terminar de decorar! ¡Órale! ¡Si que eres muy buena decorando! ¡Deberías enseñarnos! Lo de decorar es lo tuyo, porque todo te queda muy suave ¿Pero la necesidad de poner un árbol en cada habitación? Entiendo que te guste la Navidad Pero recuerda que se festeja el nacimiento de Cristo Redentor Y no de otra cosa ¡Si Navidad es el cumpleaños de Jesús, no de Santa Claus! Le recomiendo que para la otra, en vez de poner árboles Pone un nacimiento del niño Dios Y verás cómo se ve mejor todo tu hogar La verdad es que no entiendo su molestia hacia mi decoración No pensé que el poner arbolitos le molestaría tanto a Dios Te lo decimos con la mejor intención posible, sin ánimo de ofender Está bien, creo que mejor quitaré los árboles ¡Muy bien dicho! ¡No quites nada, hermanita! Estas señoras solo están de envidiosas ¡Sí, aparte Dios quiere tu felicidad! Y si tu felicidad no le hace daño a nadie Dios no se enojará contigo La señora se le nota la envidia ¡No quites nada, hermana! ¡Todo muy bonito! ¡Claro que no! ¡Me están malinterpretando mis palabras! La envidia es algo que yo no tengo hacia nadie Su casa estará muy bonita para ustedes Pero a mí me gusta otro estilo, más minimalista y moderno Envidia es lo que menos tengo ¡Envidiosa, cállate vieja hipócrita! A la verga, se prendió esto ¡No puedo creer lo que leo! Y así te haces llamar hija de Dios ¡Es que desesperan con sus comentarios que nadie les pidió! ¡Sí, viene la hermana compartiendo sus fotografías de su trabajo decorando! ¡Que le tomó mucho tiempo! ¡No viene nada bien que digan esas cosas! ¡Comparte las fotos para presumir su vida perfecta! También podría venir a enseñarles mi nacimiento O mi hermoso hogar Pero no lo hago Porque puede hacer sentir mal a alguien que no tenga la misma vida que tengo Aquí nadie se estaba quejando de las fotos que mandó Usted empezó con sus comentarios Estoy muy triste Ya le dije a mi esposo que quite el arbolito ¡No quites nada, hermana! ¡No lo hagas! ¡Vieja tonta! ¡La odio! ¡No quites nada, mija! ¡Eso sí! ¡No se los voy a permitir! ¡Que me esté faltando el respeto! Toda persona que me falte el respeto Lo reportaré con el administrador del grupo ¡Insultos no voy a tolerar! ¡Cierra el orto, culebra! No, pues yo creo que la señora no soportó mi decoración ¡Felices fiestas, hermanas! ¡Les envío este beat profesional que hice! ¡Felices fiestas! ¡Muy bonito video! ¡Muchas bendiciones! ¡Para todas en estas fechas navideñas! ¡Gracias! ¡Qué rápido se está pasando diciembre! ¡Es porque Dios viene pronto! ¡Por eso los días no duran! ¡Lo dice la palabra! ¡Amén, hermana! ¡Bendito sea, señor! ¡Dios viene pronto! ¡Pues que venga ya! ¡Que no me alcanza para pagar mi tarjeta de crédito! ¡Para no generar intereses! ¡Crepas Rebeca! ¡Hoy tenemos crepas de tres ingredientes! ¡A 49! ¡Hagan sus pedidos por inbox, hermanas! ¡Yo también! ¡Que la llegada de Dios se acerca! ¡Amén, hermana! ¡Nadie le hizo caso a la señora de las crepas! ¡Miren, hermanas! ¡Hice este dicto de Jesucristo! ¡Felices fiestas! ¡Que mi señor! ¡Con tu espíritu! ¡Qué feo! ¡No, Jesús no era así! ¡Ay no! ¡Ay, qué fea canción! Jesús era blanco y con ojos azules ¡Y sí! ¡La canción suena muy mal! ¡Son las canciones modernas cristianas! ¡Está movida para que les guste a los jóvenes! ¡Son las que ponen en los grupos de jóvenes! ¡Son otras generaciones! ¡Igual está horrible! ¡Las generaciones de hoy están perdidas! ¡Y Dios viene pronto! ¿Ya les compraron los regalos a sus bendiciones? ¡Esta Navidad Santa va a sorprender a mis hijos! ¡Santa no es real! ¡¿Cómo puedes ser cristiana? ¡Y hacerles creer a tus hijos en el viejo panzón rojo! ¡Santa es el diablo! ¡Santa significa Satán! ¡Sí, las empresas lo disfrazan de un Santa Claus! ¡Para controlar a las masas! ¡Sí, yo por eso no les regalo nada a mis niños! Y si hay algún regalo, saben que yo lo compré Con la bendición del niño Dios La Navidad es un invento de Coca-Cola Pero solo pocos saben de eso La Coca-Cola tiene ingredientes secretos que dañan Y usted toma Coca Sí, pero mucho que digamos no Solo a veces un traguito cuando se mantoja Uno como siervo de Dios se debería celebrar a los Reyes Magos Navidad es una fiesta pagana Que no debería ser celebrada por los cristianos Pero muchos lo hacen Porque caen en la mercadotecnia Perritan adopción Compartan, porfa Si ubican Instapalapa La publicaron en un grupo Difundan urgente Se llama Toña Pues Toña, qué bonita Ojalá encuentres una casa pronto Pues digan lo que quieran Nunca dejaré de celebrar la Navidad ¿Por qué manda esos dibujos? Esa caricatura debería ser prohibida en la televisión Entonces quédate en la ignorancia Santa Claus es real No es real Lo único real aquí es Dios Santa Claus es omnipotente y omnipresente ¿Qué tonterías hablas? ¿Cómo te atreves? El único omnipresente es Dios Y Dios sí existe, no como Klaus Alguien avísele a un administrador Para que la saquen del grupo Definitivamente, esta señora no es cristiana ¿Y cómo se avisa? Que la saquen ya Pues yo aquí me quedo hasta que me saquen Ya tan vieja y con sus babosadas Que Dios la reprenda Y bueno, cambié el tema del chat Por el del orgullo Pues a ver qué pasa Tema del orgullo Amemos a nuestros prójimos, bebés ¡Qué horror! ¡Ya sáquenla! ¿Orgullo de qué? ¿Orgullo de nada? ¿Orgullo de tener una enfermedad mental? Dios los castigará Dios viene pronto ¡Quiten esos colores! ¿Cómo se hace? ¡No sé! Tiras al infierno por apoyar eso Pues si ustedes usan Facebook Entonces ustedes apoyan al orgullo Porque ese tema lo hizo Facebook ¡Claro que no! ¡Yo no apoyo de generados! Dios vendrá pronto Y los destruirá como su morra y gamora Pues yo soy cristiana Y mi hijo salió gay Y así lo amo Y estoy orgullosa de él Él hizo que cambiara mi forma de ver mi vida Y la religión Dios nos ama a todos Y es algo que tenemos que entender Espero pronto Dios sane sus almas Porque no es normal el odio que leo De ustedes bendiciones No pues qué buena señora ¡Dios no ama a los homosexuales! ¡Muy mal el no ayudar a tu hijo! ¡Dios nos ama a todos! ¡Guárdense sus comentarios! Nunca es demasiado tarde para cambiar Conozco terapeutas buenísimos Que pueden curar esa enfermedad ¿Les gusta mi outfit para el 24? ¡Ya quiero que sea navidad para estrenarlo! Eres hombre Pero tienes nombre de mujer Y te vistes como tal Estás enfermo Las generaciones están perdidas ¡Dios te castigará! ¿Por qué siguen hablando? ¡Ya mejor sáquenla! Solo está molestando gente Molestando gente de Facebook ¡Ya administración! ¡Sáquenla si leen esto! ¿Qué sabe? ¿Qué estaba diciendo? ¡Bórrenla! ¡Hagan algo a mis! Debe ser un embrujo Por favor sáquenla del grupo ¡Reprendo lo que digas Y que Dios te castigue! ¡Alguien busque cómo sacarla Del grupo sin ser administrador! ¡Santo padre! ¡Ya bórrenla! ¡Que la borren! ¡Admis haz algo! Lo mejor será borrarla ¡Me cubro de todo mal! ¡Bórrenla a este señor urgente! ¡Admi hagan algo! O dos hay que reportarlo Por incito al odio Ahorita les mando tutorial No pues qué miedo gente ¿Me van a reportar por el incito al odio? ¿Están seguros que yo soy El que anda incitando al odio? ¡Seguros! Pues solo me queda decir Que pues muchos de nosotros Hemos estado en religiones Donde llegan a un extremo así Y pues si tienen padres Que son así Y ustedes son de la comunidad Pues les deseo mucha suerte Que yo los acompañe Porque yo no No pues ni qué decirles bebés Yo por eso no tengo papás Pero en fin Ya no seré lindo con ustedes Porque ustedes se la pasan funándome No necesito haters Mi propio fandom me odia Pero como yo no los odio tanto Les voy a mandar saludos A los que estuvieron comentando La palabra secreta Así que quiero mandar un saludo para Denise Un saludo para Lock Otro saludo para LPZ Un saludo para Storlix Otro para Daphne Un saludo más para Zerxus Un saludo para Mitsu Un saludo para Lujane Otro para Sol Un saludo para Kaik Un saludo para Cejas Otro saludo para Duffy Uno para Wow Uno para User Otro para Dana Uno para Yanny Otro saludo para Frank Un saludo para Daniela Uno para Mont Uno para Chris Uno para User Otro para Jenny Un saludo para Mike Uno para Ander Otro para Rock Otro para EX Otro para Joy Uno para Elegi Y otro saludo para Linda Uno para User Otro para Maristart Otro para Tichito Uno para Masi Otro para León Un saludo para Stephanie Un saludo para Saibi Otro para G Y uno para Matt Y pues una disculpa al editor Por tantos saludos Así que recuerden que entre más comenten la palabra secreta Mi editor va a trabajar más gente Así que si quieren un saludo en el próximo video comenten la palabra secreta que va a estar escondida en este video y comentenla en mis últimos 10 videos más recientes Nos vemos hasta la próxima y bonitas fiestas